hola papus que tal hoy les presento este primer tutorial de cómo hacer loops gruberos para tus edits tus remixes o las bases de tus tracks antes que nada mil disculpas por el sonido blanco recién estoy aprendiendo a configurar el audio para armar un loop lo primero que necesitamos es un kick un hat o bueno varios hats los snares los closet hats la percusión grubera y luego los que nos va a ayudar en el acompañamiento para este loop solamente nosotros vamos a necesitar de ciertas parte citas para que nos ayuden a completar los restos que nos están faltando listo entonces empecemos voy a asignarle los kicks acá en este lugar vamos a renombrarlos perfecto luego en la siguiente casilla tenemos a los a los hijas para esto vamos a darle un poco de variedad y hacia haciendo movimiento en la parte de arriba que nos va a dar cierto movimiento de las de estos elementos sientan la diferencia ahí queda esto va a ayudar a reforzar vamos a empezar por este lado para agarrar el ritmo es el siguiente entonces vamos a empezar a agarrar el ritmo listo tenemos el ritmo esta es la percusión nosotros vamos a abrir un slicer ya tengo ya el loop creado obviamente acá pueden ver el nombre y para que esté todo coordinado lo ponemos a medio bit y entonces a esto yo le voy a hacer unas pequeñas variaciones para que no suene igual me gusta listo tenemos lo que queremos y empezamos a pintar básicamente ya tenemos nuestro loop ahora aún todavía no le hemos escuchado como está quedando el trabajo final pero si sería bueno acompañarlo con un par de voces sería mucho mejor yo tengo una vocal que lo he estado tratándolo es del material bueno del paquete del vengeance yo sé que les va a servir mucho y pueden buscarlo acá en la parte de vocais ya lo está procesándolo vamos a agarrar el ritmo primero listo tenemos nuestro ritmo listo tenemos nuestro ritmo estoy escuchando por ahí qué nuestros snarks se han filtrado Ahora, bueno, tenemos un snare que lo podemos probarlo por acá. Escuchémoslo. Listo, tenemos nuestro loop y ahora pasamos a procesarlo. Bueno, para procesarlo tenemos que hacer lo siguiente. Mandarlo a nuestro tablero de mezclas y empezamos. Ahora empezamos por lo que es el kick. Bueno, para el kick lo vamos a tratar uno por uno. Listo. Y empezamos a hacer. Para empezar a hacer el tratamiento del elemento del kick tenemos que empezar a ecualizarlo. ¡Suscríbete! 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 le va a dar ese complemento al kick para que no esté solo, no se sienta vacío escuchemos como suenan ambos ahora lo que vamos a hacer es tratar a estos dos kicks y lo vamos a hacer mediante el limiter vamos a cojar el umbral y listo, esta quedando muy bien luego, una vez que tenemos nuestros kicks, vamos a hacer nuestros kick hats de igual modo, vamos a tratar los uno por uno no olviden que el open hat siempre va a ser el elemento brilloso mas rudo y listo y listo de igual modo, a esto lo vamos a tratar y en este caso le voy a dar un poquito de reverter un poco de color y listo 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 ya tenemos nuestras partes principales ahora va tomando forma listo listo y listo y listo Bueno, ya esta quedando bien, en este caso le vamos a meter un poquito de estéreo, solamente metí un poco, y para esto quiero ponerle algo de revert, listo, ya lo tenemos. Y ya lo tenemos listo, ahora nos falta solamente restar, y con eso terminaríamos. Y ya lo tenemos listo. Escuchemos como queda el trabajo final. Ahora, si gustan, podemos jugar con los nitros. Listo, solamente hay que nivelar para que las frecuencias no se salgan de control. En este caso, se siente un poco que se queden las bandas altas. Listo. Ahora, lo que muchos dicen en el tema de la masterización, suficiente con que nosotros tengamos todos estos elementos bien ecualizados, bien mezclados, cada uno en su sitio. Directamente nosotros pasamos al master. Y empieza el proceso de mastering. Entonces, que lo que se empieza, lo único que se empieza será cortar las frecuencias de los 34 Hz al 40 Hz. Y luego se aplica solamente un poco de brillo, un poco de ganancia, un poco de volumen. Todo eso. Entonces, para este caso, le vamos a añadir lo que nosotros llamamos el Maximus. Acá lo tenemos. Listo. Entonces, bueno, en caso mío, yo aún estoy aprendiendo a dominar el Maximus. Y generalmente, en la mayoría de mis tracks que yo he producido, solamente llego a poner esto. Y listo. Vamos a escuchar una vez con un Maximus y luego con Maximus. ¿Ok? Ahora lo vamos a escuchar con un Maximus. Y básicamente eso sería todo. Consejo de un amigo All Byte. Que ha aprendido es que esto se pone en la música propia. Y empezamos a hacer la ecualización de volúmenes. Parece un poquito. Lo voy a bajar del volumen. Ok. Y empezamos. Vamos. Mira. Ya está. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso sería todo. Yo soy Artur Sanizar, chicos. Y no se olviden que, bueno, voy a estar sacando más tutoriales. Díganme qué es lo que necesitan saber. Entonces, también para que yo pueda... ¿Qué necesitan saber? Y entonces, vamos a realizarlos. Más que todo, si tienen algunas dudas, algunas preguntas que dejen en el comentario, por favor, hagan lo que haya debajo de la descripción del video. Si les gustó este video, tenenme por favor manita arriba. En el primer video y muchísimas gracias. Hasta luego.